A correr las pardices y los conejos, van por el aire, van por la arena, van por el aire, la ni morena. La despedida canto de mis cantares, adiós rosita clara de los rosales, van por el aire, van por la arena, van por el aire, la ni morena. Van por el aire, la ni morena, van por el aire, la ni morena. Gracias.